Presumiblemente el victimario el señor Georgie M y la víctima la niña Valeria M, de 18 años, con un arma blanca. Entonces, posterior a esto, el posible victimario se huyó del lugar de los hechos. Es así que durante este tiempo la Policía Nacional ha realizado la búsqueda de esta persona. Hemos comunicado a la policía, al bloque de búsqueda, especialmente de la Policía Nacional, quienes el día de hoy, a las 5 de la mañana, en la provincia de Manaví, en el sector de la parroquia Machalía, en Puerto López, ubican el domicilio de esta persona. Presumiblemente estaba viviendo con su madre. Y con estos datos que tenía ya la Policía Nacional, empiezan a realizar un operativo y con la orden del juez del sector de Manaví, el juez Suavicio Méndez, proceden al allanamiento de este domicilio. En primera instancia, la persona no la encuentran en el lugar, sino que solo a su madre. Pero los documentos de esta persona encuentran en la cama de este señor. Entonces, la madre le indica que ha salido al sector en el lugar denominado El Tablado. Entonces, en donde la policía avanza el lugar, al sector, y frente al mar le ubican a esta persona, a Caja, a las 5 de la mañana, y proceden a pedirle que se identifique, siendo efectiva, esta persona detenida y esta persona, Jordi M., este acto que conmocionó, no únicamente aquí al sector de Buena Fe, sino a nivel nacional. Entonces, la policía, dentro del trabajo efectivo que está realizando, ha procedido a la captura de esta persona y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Y en este momento se estaba realizando ya la audiencia de formulación de cargos. Entonces, sabemos que ya ha acabado la audiencia en este momento, y el juez le dictaminó 90 días de prisión preventiva a esta persona. Bueno, de determinarse no sabemos el número de años que le indicará el prisión. ¿De acuerdo a las circunstancias? De acuerdo a las circunstancias, a los hechos que se había cometido. Entonces, el juez determinará los resultados que la ciudadanía se merece. Entonces, aparentemente había rumores que este ciudadano se encontraba aquí, y había denuncias que le veían en algunos lugares. Y de acuerdo a las labores de inteligencia, hemos visto que no era la verdad. La gente decía que le veían en diferentes lugares, aquí por el río. Hemos hecho operativos diariamente para tratar de solucionar. La gente llamaba. Efectivamente llamaban y nos indicaban que estaba la persona por aquí. Y bueno, han sido noticias falsas. Como le dije, las labores de inteligencia nos dieron el resultado positivo, y aquí está el resultado de expulsión a la comunidad. Bueno, para nuestros amigos lectores que nos están viendo a través de la red social de Facebook Live, nos encontramos con el mayor Zapata Arias, Luis Santiago, quien está a cargo del distrito de Policía de Buena Fe, donde se dan algunos acontecimientos, ¿no? Y la noticia que hoy nos da de última hora, prácticamente que esta madrugada a 5 de la mañana fue detenido, el presunto asesino de Valeria, la trataría del padre que habría matado a su hija, ¿no? Este tema de noticias que conmocionó totalmente a Buena Fe, ¿no? Y a nivel nacional, donde el padre mata a su hija, son casos raros que se ven en el Ecuador y en el mundo, pero aquí sucedió. Y la recomendación siempre es, porque también la madre y hermanas de ella decían que había una especie de acosamiento de padre a hija, la recomendación también es que si las familias de Buena Fe, si conocen casos parecidos donde hay presiones de padres contra sus hijos, deberían denunciar de pronto algún lugar para evitar este tipo de contratiempos.